La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAD, ubicada en la ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lombayeque, cuenta con una población estudiantil de más de 7.000 estudiantes, con alrededor de 900 colaboradores, forman parte de la comunidad universitaria, la cual convive dentro de un campus universitario de 40.000 m2. 17 años después de su fundación, a cargo de Monseñor Ignacio María de Orbegóz y Guicochea, la USAD plantea seguir creciendo, y para ello ha estructurado una propuesta integral de desarrollo infraestructural única en la región, que marcará la pauta de inversión de más de 80 millones de nuevos soles. Conoce el Plan Maestro USAD. Para hacer realidad este gran proyecto, se plantean 5 estrategias pensadas desde y para la comunidad universitaria. Estrategia 1. Preparar el campus para el crecimiento de la población estudiantil. Los proyectos que la conforman son Edificio de Ciencias Odontológicas, un espacio que busca impulsar los servicios de la preclínica odontológica, ofreciendo servicios de calidad a bajos costos. Laboratorios de Ingeniería y Comunicación. Serán un espacio donde se promueva la creatividad y la innovación, canalizadas a través de la investigación científica. Aulario. Equipado con lo último en tecnología multimedia y conectividad, configurándose como un entorno propicio para el aprendizaje. Edificio de Servicios Complementarios. Edificio que contará con la extensión y espacios necesarios para atender eficientemente a toda la comunidad universitaria. Estrategia 2. Nuevo sistema de ingreso y seguridad a la universidad. Donde un nuevo edificio de administración y seguridad ubicará el ingreso al campus hacia la cara colindante con el hospital regional. Este será un bloque administrativo que se centralizará en un espacio cómodo y adecuado. Estrategia 3. Generar nuevas zonas de estancia y áreas verdes. En un entorno donde se equilibran la naturaleza y la modernidad, se construirá el Parque del Estudiante. Una estancia amplia para actividades de estudio, socialización y descanso. Estrategia 4. Reordenamiento general del campus. Que permitirá mejorar el servicio a nuestros estudiantes y brindará mayor comodidad a nuestros colaboradores. Parte importante de esta fase es responder al crecimiento de la población estudiantil y administrativa. Con la construcción de un estacionamiento que estará ubicado en la cara oeste del edificio Juan Pablo II. Estrategia 5. Integrar el campus USAT con su comunidad próxima. Para lograr este objetivo, se proyecta la modificación del cerco perimétrico. De manera que la población vecina pueda disfrutar visualmente del campus. Esto, unido a actividades como el préstamo de losas deportivas de auditorios, permitirá que toda la comunidad participe de la vida universitaria. Fortaleciendo la integración y promoviendo la inclusión social. El Plan Maestro de la Universidad Católica Santo Torilio de Mugrovejo nos plantea un panorama de crecimiento e infraestructural en un periodo de 10 años. Será un campus moderno, mucho más ordenado y seguro. Pero sobre todo, un campus pensado para personas. Un lugar propicio para estudiar, enseñar e investigar. Porque en USAT estamos comprometidos con tu proyecto de vida.